Música Adelante diputada Buenas tardes diputadas, diputados Probablemente, como lo ha expresado el diputado Fernando Zárate No estamos del todo satisfechas y satisfechos Con lo que ha publicado la Comisión de Presupuestos Pero nunca alcanza el dinero para lo que queremos hacer Por nuestro país, por nuestra patria Sin embargo, desde la Comisión de Igualdad de Género Tenemos que mandar un mensaje esperanzador Y un mensaje de mejoría en el presupuesto Yo les quiero decir a ustedes, diputadas y diputados Que pueden ir a todo el país Con todas sus representadas y representados A decirles que lo que hoy vamos a aprobar En materia de derechos humanos de las mujeres Y de las niñas en el país Vale la pena difundirlo Yo agradezco el trabajo de las integrantes De la Comisión de Igualdad de Género De la Junta Directiva Una comisión integrada pluralmente Agradezco también, por supuesto La disposición al diálogo Que por parte de la Subsecretaría de Egresos Hemos tenido para escuchar Los fundamentos Casi nos pusimos, de verdad Contra, los pusimos contra la pared Si así lo podemos decir Defendiendo ¿Por qué no puede disminuir El presupuesto en favor De las mujeres en este país? Miren, diputadas y diputados En el 12 Aprobamos un presupuesto de 22 mil Y cacho de pesos Para el 15 Tenemos ahora un anexo 13 Que es de 23 mil 917 millones 762 mil 238 Es un incremento En relación a lo que tuvimos Para el 12 al 13 De casi mil 600 millones de pesos Esto habla bien De donde estamos En esta Cámara de Diputados Colocando los derechos humanos De las mujeres y las niñas En este anexo 13 Tenemos ahora 25 ramos Y 110 programas presupuestarios Tenemos Tenemos dinero etiquetado Para la creación De unidades de igualdad de género Que también será una realidad En esta Cámara de Diputados Por lo que me han hecho saber Los coordinadores parlamentarios Para que en el Ejecutivo En el Legislativo Y en el Judicial Contamos con estos espacios Que vigilarán La transversalidad de género En la política pública Y muchos otros temas Y sobre todo La cultura institucional Las unidades de igualdad de género No defenderán trabajadoras Las unidades de igualdad de género Que ya tenemos casi Treinta En todas las dependencias Vigilan El cumplimiento De la política pública Con transversalidad de género Pero quiero decirles ¿Qué más estamos proponiendo? Centros de justicia Para las mujeres Que ya le dimos dinero Desde el año Hace dos años Alerta de género Atención a los feminicidios Refugios para mujeres Víctimas de violencias Apoyos a las instituciones Encargadas De la prevención Atención y sanción De la trata de personas Apoyos a los institutos De las mujeres En los estados Apoyo para la alerta AMBER Que ha venido Trabajando muy bien Y que se han podido rescatar Mujeres en el país Acceso a la justicia A las mujeres En reclusión Y en el tema de la salud Es muy importante Lo que tenemos que decir Atención y prevención Del cáncer de mama Y el cáncer de pulmón En mujeres Que se ha incrementado Como nunca Por el uso de la leña Acciones Para prevenir El cáncer de ovario Y del endometrio Y atención De enfermedades relacionadas Como lo dije Con la EPOC Salud sexual Y reproductiva Cáncer Una clínica de cáncer Y de VIH Para las mujeres Una campaña nacional Esto debe darnos Mucho gusto Una campaña nacional De prevención integral Del embarazo Ya no solo es discurso También hay dinero También tenemos Una encuesta Para los derechos sexuales Y reproductivos De las mujeres indígenas La formación De todos los operadores De justicia Ministerio público Juezas y jueces Policías Para que no Revictimicemos A las mujeres Estamos también Asignando dinero Para el empoderamiento Económico De las mujeres Asignando dinero Para el bienestar Para las mujeres Para que las niñas Permanezcan aún embarazadas Con una beca En la escuela Allá en comunidades indígenas Apoyos a las organizaciones De la sociedad civil Para que apoyen Acciones afirmativas Proyectos productivos Y un proyecto Que innovamos Termino señor presidente Que innovamos El año pasado Y que ha sido un éxito El apoyo mensual A mujeres Que cuidan Enfermos O enfermas Es un favor El que se le hace A la Secretaría de Salud Y no se nos retribuye Ha sido un éxito Aprobamos hace un año Diez millones de pesos Y ahora podemos Hablar de un serio Y significativo aumento Para este programa En todo el país Compañeras y compañeros Si bien hay rubros En los que no pudiéramos Estar de acuerdo En este anexo 13 Celebramos además La escucha por parte Y la aportación De las organizaciones No gubernamentales De la mesa interinstitucional De una belleza En el párrafo Perdón En la página 30 El párrafo 5 Donde habla De que en el anexo 13 Deberán suscribir Los convenios respectivos En materia de derechos Humanos de las mujeres Durante el primer trimestre Estas siete palabritas Son muy importantes Y agradezco La bienvenida Que le dio A esta propuesta La Secretaría de Hacienda Y la Comisión de Presupuesto Porque el dinero Para refugios Para atender a mujeres Para centros de justicia Cuando baja Hasta julio y agosto Las personas No pueden ser atendidas Con calidad Y ahora Nos estamos asegurando Que baje ese dinero El primer trimestre Y que se signen Los convenios pertinentes Sintámonos orgullosas Y orgullosos Es nuestro último Presupuesto Por lo menos En esta legislatura Y yo le agradezco A esta legislatura A todos los coordinadores Parlamentarios Y a las compañeras Integrantes De la Comisión De la Comisión De Igualdad De Género Su trabajo Su disposición Su desvelo Para entregarle esto 500 diputados Y diputadas Este regalo A las mujeres Y a las niñas De este país Muchas gracias 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 diputada Cámara de Diputados 62ª Legislatura De la Comisión De la Comisión De la Comisión De la Comisión